Rusia preparó su ejército para enfrentar bombarderos, pero fue derrotada por una hormiga con wifi. A las 3.14 hora local, desde el búnker de mando en el monte Aipietrie, el operador de radar Dimitri escanea un cielo vacío. Su trabajo no es cualquier cosa, es vigilar el punto ciego del mar negro. Entonces ocurre un contacto. Dimitri se inclina hacia la pantalla. No es un caza, no es un misil, es un eco imposible, demasiado pequeño, demasiado dolento. Parece basura, pero la basura no vuela en una trayectoria de ataque directa. Su voz, tensa por el protocolo, rompe el silencio, contacto no identificado fijando. Su pulgar se mueve hacia el control de fuego. Cinco misiles, una fortuna en ingeniería de precisión, gritan hacia la oscuridad. A 200 kilómetros de distancia, la pantalla del operador del dron se ilumina de repente. No es una explosión, son los motores incandescentes de los misiles que corren hacia él. La imagen de la cámara térmica se satura por el brillo. En el búnker, Dimitri mira fijamente esperando la palabra, destruido. Pero la palabra no llega, el eco sigue allí, avanzando, imperturbable. A nivel del mar, la frustración se convierte en pánico. Un operador dentro de un Panzer S-1, la obra maestra de 15 millones de dólares de la defensa puntual rusa, golpea su consola. Sus misiles fallaron. Ahora, sus cañones de 30 milímetros escupen trazadoras en un abanico desesperado, pintando patrones de luz hermosos y completamente inútiles contra la oscuridad. Las balas ni siquiera se acercan. El operador no lo entiende. Esta no es una chatarra soviética. Es el arma principal diseñada para proteger los sitios más importantes de Rusia. Desafortunadamente, el manual de entrenamiento no incluye un capítulo sobre cómo combatir algo que parece hecho con piezas que podrías comprar por internet y que, en conjunto, cuesta menos que una de las llantas del camión que transporta el Panzer. Pero el dron está jugando con sus propias reglas. El problema es la física. El radar del Panzer no solo ve objetos. Mide su velocidad radial. ¿Qué tan rápido se mueven hacia o lejos de él? El dron ucraniano vuela lateralmente cruzando el haz a una altitud constante. Al hacer esto, su velocidad radial cae a casi cero. Para la computadora, un objetivo con velocidad radial cero no es una amenaza. Es un árbol. Es una colina. Es basura de tierra. Y el sistema está diseñado explícitamente para filtrar e ignorar esa basura para evitar falsas alarmas. Pero el sistema tiene un segundo problema. Las ondas de radar rebotan en la superficie del mar creando una imagen fantasma. Un espejismo electrónico justo debajo del dron real. La computadora, confundida, intenta promediar los dos ecos y dispara a sus misiles al aire vacío entre ellos. Incluso, si acertara la espoleta de proximidad del misil, necesita un objetivo del tamaño de una bicicleta para activarse. Este dron es diez veces más pequeño. En el búnker de Dimitri, la calma se rompe. La pantalla de radar que antes mostraba un solo contacto ahora florece en una plaga de contactos. 7, 12, 15. Fantasmas múltiples. Múltiples vectores. Grita Dimitri el micrófono, su voz rompiéndose. El operador del Panzer grita, no puedo fijarlos. La cámara se aleja para mostrar el genio aterrador del ataque. No están volando en una formación militar que activaría las alarmas. Vuelan dispersos a una altitud de 50 metros, manteniéndose por debajo del horizonte del radar principal. Cada dron mantiene una separación exacta de 900 metros, lo suficiente para parecer un eco aleatorio, pero lo suficientemente cerca para formar una red. El mapa revela la verdad. Todos sus caminos, aparentemente aleatorios, y cubriendo un frente de 12 kilómetros, están programados para converger en el mismo segundo y en el mismo lugar, el complejo de domos de radar en la cima del monte Aipietrie. En el búnker, Dimitri se da cuenta. No está defendiéndose de un ataque, está en el centro de una emboscada. La cámara térmica del dron líder está fija en su objetivo. A menos 800 metros de distancia, las gigantescas cúpulas blancas del monte Aipietrie llenan su visión. Estas cúpulas son como cráneos de fibra de vidrio que protegen los radares más caros de Rusia. Los ojos que vigilan todo el mar negro. El operador, a cientos de kilómetros, alinea el punto de impacto. De repente, un aullido desgarra la noche. Antes de que el operador pueda reaccionar, la cámara del dron se ciega, saturada por un calor que no debería estar allí. Un punto de luz blanca incandescente cae desde el cielo. Son los motores de un caza a plena potencia. En el búnker de Dimitri, hay un suspiro colectivo de alivio. Han enviado a la caballería. Un Su-30SM en la respuesta rusa al F-15 ruge a 6.000 metros de altura. El piloto es la élite de la élite. Activa su radar Bars-M, un sistema multimillonario diseñado para detectar y destruir casas furtivos a 120 kilómetros. Está buscando un misil, un bombardero, una amenaza digna. No sabe que está cazando un fantasma. Está buscando un león, pero está a punto de ser humillado por una hormiga. Dentro de la cabina de cristal del Su-30, el piloto maldice. Está en una picada de 30 grados, pero su radar Bars-M, una maravilla tecnológica, le está mostrando basura. Ve contactos, pero parpadean como luciérnagas. Aparecen en un barrido del radar y desaparecen en el siguiente. El problema es el archivo de seguimiento. La computadora del caza no es estúpida. Para evitar disparar a un fantasma o un pájaro, necesita ver un objetivo al menos 5 veces consecutivas. Solo entonces puede confirmar que es real, calcular su velocidad y predecir dónde estará. Pero el dron es demasiado pequeño, su firma de radar es minúscula, quizás 0.01 metros cuadrados, más pequeña que una gaviota. El Bars-M está diseñado para ignorar ecos tan pequeños. Es como tratar de oír un susurro en medio de un concierto de rock. El eco del dron es un pequeño pico que apenas cruza esa línea de ruido por un instante, antes de volver a hundirse en ella. En la pantalla del piloto, la computadora intenta desesperadamente crear un archivo. Contacto, barrido 2, barrido 3. Y entonces, seguimiento perdido. La cuenta se reinicia. El piloto gruñe. Desactiva la seguridad del radar. ¡Al diablo con esto! Murmura. Cambia sus misiles R-73 guiados por calor. Tiene un vago punto térmico en su visor. ¿Es suficiente? Aprieta el gatillo y dispara ciegas. El R-73 está diseñado para cazar el infierno de mil grados de un motor a reacción. El motor eléctrico del dron apenas está a 50 grados, apenas más cálido que un ordenador portátil. Para el sofisticado buscador del misil, el dron es un fantasma térmico. La cámara del dron lo graba todo. El misil se acerca, busca y luego se desvía bruscamente buscando un calor que no existe. El piloto está furioso. Sus sensores son inútiles. Decide confiar en sus ojos. Dispara un segundo misil R-73 esperando que el buscador capte algo. Cualquier cosa. El misil pasa rozando, pero no detona. El piloto no lo entiende, pero la física es simple. Está tratando de golpear una mosca con un misil diseñado para matar dragones. El R-73 es un arma de 40G, pero incluso si su radio de giro mínimo a Mach 2.5 es de más de 600 metros. El dron está demasiado cerca. Para cuando el misil, el objetivo, ya es demasiado tarde para girar. Desesperado, el piloto hace lo único que le queda. Acciona el cañón GSH-30. La computadora de tiro del casa calcula una solución de disparo perfecta, asumiendo que el dron volará en línea recta, pero el dron no lo hace. Cada pocos segundos, el operador le da un pequeño giro aleatorio, 2 o 3 metros a la izquierda o derecha. Para cuando las balas viajan un kilómetro hasta el objetivo, esa pequeña sacudida se ha convertido en un fallo de 9 metros. El piloto está disparando a donde el dron estaba hace un segundo, no a donde está ahora. Es una humillación total. En lo alto, el piloto de su 30 inclina el caza. Su indicador de combustible parpadea en rojo. Ha gastado 77 millones de rublos en misiles y cientos de balas de cañón para no matar nada. Cero impactos. Informa Control, su voz llena de rabia. Regresando a la base. Pero mientras el jinete del cielo se retira, la hormiga llega a su destino. El dron líder ignora los domos gigantes. Su primer objetivo es más feo, pero infinitamente más importante. El radar 96 L6E montado en su camión. Conocido por lo tan como el cheese board. Este no es un ojo, es el director de orquesta. Es el cerebro que puede rastrear 100 objetivos a la vez y decirle a cada batería S-400 exactamente dónde disparar. Y como su apodo, cheese board, estaba a punto de ser cortado en pedazos. La carga hueca detona. Un chorro de cobre fundido 8 kilómetros por segundo atraviesa el centro de la antena. Los delicados circuitos se derriten en una fracción de segundo. La orquesta acaba de perder a su director. Los S-400 están solos. El piloto del Su-30 apenas ha girado hacia su base cuando su pantalla de amenaza se ilumina de nuevo. Pero esto es imposible. Los nuevos ecos no vienen de la estratosfera. Son docenas de contactos bajos a solo 10 kilómetros de la costa apareciendo de la nada. En el búnker, Dimitri ve lo mismo, es el hielo a la sangre. No es un error del sistema. El ataque no venía de Ucrania. Estaban naciendo desde el Mar Negro. Ocultos en la oscuridad, botes Magura V-5 invisibles durante dos horas revelan su verdadero propósito. No eran la munición, eran la plataforma. Llevaban rieles de lanzamiento cargados con más drones FPV listos para unirse al asalto. ¿Cómo pudieron los botes Magura V-5 cargados con drones permanecer allí durante dos horas sin ser vistos? No usaron sigilo. Usaron la física más simple. El radar principal en la cima es el Podwet K-1. Es una bestia. Puede rastrear casas a 300 kilómetros e incluso misiles balísticos en el espacio, pero tiene un defecto de diseño dictado por su propia altura. Sentado a 1.300 metros, su ángulo de depresión mínimo es de 2 grados. Físicamente no puede inclinar su haz más abajo. A 10 kilómetros de la costa, esto crea un vasto cono de sombra. El radar no puede ver nada que esté por debajo de los 43 metros de altitud. Los botes Magura V-5, con sus rieles de lanzamiento navegando sobre las olas, no estaban evadiendo el radar. Estaban en una autopista invisible. Y justo cuando ven la explosión del cheeseburger en la montaña, los operadores del Magura saben qué es la señal. Los motores eléctricos de los drones FPV en sus rieles despiertan, girando con un zumbido como de avispones furiosos. La verdadera tormenta estaba a punto de ser lanzada desde el mar. Pero esta nos deja con una pregunta imposible. Los drones FPV tienen un alcance de radio notoriamente corto. ¿Cómo diablos los están controlando a docenas de kilómetros de la costa en territorio enemigo? La respuesta revela al verdadero genio de la operación. No están volando directamente desde Odessa. En lugar de eso, Ucrania está usando una red de botes de retransmisión. Son esencialmente torres de telefonía móvil flotantes, posicionadas estratégicamente a 10 o 20 kilómetros de la costa de Crimea, cada una equipada con un enlace Starlink y radios de alta potencia. Un operador en un búnker seguro envía los comandos. El bote de retransmisión los recibe y los traduce a una señal de radio de corto alcance para el dron. La señal del video del dron hace el viaje a la inversa, todo en una fracción de segundo. Es un extensor de wifi flotante para la guerra. Los pilotos, a salvo detrás de las líneas, estaban básicamente haciendo home office en el campo de batalla, enviando destrucción con la misma latencia que tendrían en una videollamada. Con las primeras luces del amanecer, el mar reveló el resto de la flota. Más botes magura apareciendo, cada uno lanzando su propia ola de drones. Pero, ¿por qué los radares costeros no los vieron? Porque esos radares estaban programados para ser perezosos. Buscaban amenazas rápidas, como misiles. El software filtraba automáticamente cualquier cosa que se moviera a menos de 20 nudos, clasificándolo como tráfico civil. Los Makura habían navegado deliberadamente a 10 nudos, pareciendo barcos de pesca en las pantallas. No estaban escondidos, fueron ignorados por elección. Se dispersaron como pájaros asustados, cada uno tomando una ruta aparentemente aleatoria, todos programados para converger en los domos en el mismo instante. El primer dron del nuevo enjambre llegó a la base del domo. Los ingenieros rusos habían gastado millones en reforzarlo para sobrevivir a bombas de 500 PSI, cayendo desde el cielo. Pero, habían olvidado la puerta del servicio. Los paneles de acceso de emergencia a nivel del suelo. Contra una carga hueca que concentra 2 millones de PSI en un solo punto, ese acero reforzado era tan inútil como el papel de aluminio. En lo alto del domo, el radar nebo despertó tarde. Su antena giró buscando un enemigo que ya estaba dentro. Un destello cruzó el aire y el golpe llegó un segundo después. El blindaje de fibra se abrió como cera derretida, dejando al descubierto los circuitos que alimentaban la red de defensa del sur ruso. Las descargas se propagaron como fuego líquido. Los paneles de iluminación en rojo, luego en blanco, y después todo se apagó. Sin el nebo, los S-400 quedaron ciegos más allá del horizonte. Lo que antes era una fortaleza electrónica, ahora era solo una montaña ardiendo en silencio. El PodLED K-1 fue el siguiente en caer. Un destello en naranja cruzó el cielo y su antena principal se partió en dos. El radar que vigilaba las rutas bajas hacia Crimea quedó en silencio y con él todo el sistema de alerta temprana. Los cielos del sur se volvieron ciegos a pocos kilómetros. Una embarcación BK-16 intentó responder. Sus cañones y ametralladoras dispararon contrapuntos que nadie podía ver. Las trazas en el radar eran sombras, reflejos del mar. Uno de los drones descendió directo hacia la proa. El impacto fue seco, sin explosión. Solo un foconazo blanco. Y luego la señal se apagó. En la cima del monte, el fuego ya era parte del paisaje. Los domos, que alguna vez fueron símbolo de invulnerabilidad, ardían como antorchas. El humo ascendía en espirales negras que se mezclaban con la neblina del amanecer, mientras abajo los operadores rusos solo observaban pantallas vacías. El sistema que debía proteger Crimea había colapsado. Sin el Evo, no había ojos en el cielo. Sin el PodLED, no existía horizonte. Sin el Chisborg, nadie podía coordinar el caos. Entonces, una última sacudida recorrió el suelo. El búnker de mando de IPETRI recibió el golpe final. Las puertas blindadas se doblaron hacia adentro, los monitores estallaron y una lengua de fuego devoró cables, archivos y hombres. En cuestión de segundos, todo se apagó. El silencio se hizo total. Y sobre la montaña que alguna vez vigiló el Mar Negro, solo quedó el resplandor de una derrota imposible de ocultar.